pero que pueden decir dios mío que van a decir el otro presidente que hubo el otro desgraciado las privatizó y cuando de verdad no puede ser uno más desgraciado un man de esos deberían es colgarlo en las pelotas que hayan el zócalo hermano o sea méxico ya no van a necesitar combustible porque mi energía y ahora tampoco fertilizante de manera totalmente gratuita con el objetivo de llegar a una de las para cuando yo me recién me levanto aquí no chiquis trikis jamás esto en méxico de manera gratuita a en el yo produce fertilizantes para todo méxico pemex inicia con pero gratuito gratuito y como que gratuito porque regala pegar a los fertilizantes los fertilizantes para cuidar las plantas para los animales cultura cultivo pero como es que regala no creo pues es que no creo que no creo que no creo ahí viene el meme no creo fertilizantes no no creo solo una parte del verano pero lo más costoso comprar que esas cosas para estar a toda hora echando 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 fertilizantes lo que fortalece la tierra vamos a ver pero no creo la verdad no creo o sea con todo respeto carnalito chingas a tu madre güey pero si no creo que lo regale así que vamos a reaccionar a este vídeo y a ver de qué se trata eso es verdad lo malo es que te diste cuenta un poquito tarde méxico invade china se incrementa la cantidad de obras y proyectos que vuelven a la vida bajo el cobijo de la cuarta transformación hoy hablaremos de uno de los objetivos principales del presidente de la república se incrementa la cantidad de obras y proyectos que vuelven a la vida bajo el cobijo de la cuarta transformación hoy hablaremos de uno de los objetivos principales del presidente de la república quien busca convertir a méxico en un país enteramente autosuficiente en fechas recientes se culmina el rescate de una gran planta productora de materia prima crucial y tan necesaria para dar vigor al alimento con la meta de obtener la autosuficiencia alimentaria el presidente de la república andrés manuel lópez obrador dio la orden de rehabilitar y operar a capacidad máxima una enorme planta esencial para el progreso mexicano entregando el producto de manera totalmente gratuita con el objetivo llegar a una de las metas más importantes a que si es verdad transformación que es la deseada autosuficiencia alimentaria esto implica que méxico no dependerá jamás del extranjero para cubrir el consumo local produciendo en méxico lo que se consume en méxico voy a cuidar con el chino méxico es más suave relajado y antes pedirte de la manera más atenta que te suscribas a nuestro canal sin más acompáñame a ver la noticia de generado nico la autosuficiencia alimentaria es un nuevo pilar a edificar en esta cuarta transformación andrés manuel se impulsó a gran medida una eno sea méxico ya no van a necesitar combustible ni porque ni energía ni ahora tampoco fertilizantes comida no chino eso ya es una eso es una potencia eso es una potencia no hay otra palabra para decirlo versión para recuperar un país que se sustente todo lo de él de fertilizantes que dejaron tiradas las administraciones pasadas éstas se encontraban en un total abandono por no representar un jugoso negocio que llenara de billetes sus bolsillos pero para fortuna de méxico la actual administración conoce los verdaderos problemas de méxico puntualizando una de las claves para disparar y maximizar la producción de alimentos de manera efectiva con el objetivo de apoyar la producción agrícola local andrés manuel da la orden de distribuir los fertilizantes producidos en las plantas rehabilitadas a todos los productores de méxico de manera totalmente gratuita multiplicando la producción de los alimentos más básicos y elementales garantizando así cubrir el consumo local sin depender de productos importados incluso reduciendo la entrada del dañino maíz transgénico el maíz transgénico eleva el riesgo de padecer cáncer y malformaciones congénitas por lo que su uso debe ser prohibido afirmó el académico del instituto de ecología de la unam en manuel gonzález ortega a continuación te comparto el comunicado oficial emitido por los responsables de estos resultados con todos los detalles expuestos en este vídeo sin más acompáñame a ver la noticia estamos en esta planta de urea es fertilizante hay la ingeniera miren es de las plantas que estamos rescatando con el propósito de producir los fertilizantes porque se traduce en producir alimentos tenemos que ser autosuficientes energéticos eso ya lo vamos a lograr el año próximo ya no vamos a comprar gasolinas dicen porque ya hemos modernizado las refinerías estamos ya en etapa inicial de la nueva refinería de dos bocas se compró la refinería de park en texas ya vamos a producir toda la gasolina que consumimos y el diésel eso es un avance importantísimo pero necesitamos también la autosuficiencia alimentaria y por eso la recuperación de estas plantas que heredamos en muy mal estado porque estas plantas originalmente pertenecían a fertimex y salinas las privatizó hay como privatizó todo acabó con la petroquímica duele decirlo pero esa es la verdad y estaba por acabar con las refinerías y estaba entregando no solo salinas sino los que continuaron porque el salinismo como política lo que imperó todo el periodo neoliberal entonces dejaron estas plantas no las dejaron tomaron la decisión después de que las privatizaron de comprarlas ya convertidas en chatarra no puede ser uno más cochino en la vida de verdad de verdad no puede ser uno más desgraciado un man de esos deberían es colgarlo en las pelotas y allá en el zócalo hermano allá en el zócalo hermano a lo bien hablarlo uy no mano de verdad que cochinada son privatizadores y estatistas al mismo tiempo siempre y cuando se trate de los billullos de los negocios de la corrupción entonces es una historia negra no quiero hablar de eso no quiero hablar de eso el caso es que las estamos rehabilitando para que se produzca fertilizante es urea y ya esta planta ese señor ya sabes que esta haciendo ese señor que esta haciendo no 900 y en este momento 900 ahorita es el ingeniero mas poderoso de México y yo burlándome estas todas las equivalen a fertilizar 6000 hectáreas diarias ay no mames 6000 hectáreas y el plan que tenemos nada mas en el caso de urea es eh producir alrededor de 2500 toneladas diarias lo cual nos va a permitir pues fertilizar como 25.000 30.000 hectáreas diarias para que tengamos los alimentos eh maíz frijol ya saben que sin maíz no hay país y no vamos a continuar ya eso ha quedado de manifiesto con la política neoliberal de comprar afuera lo que se consume en nuestro país nosotros tenemos que producir los energéticos y producir los alimentos es una inversión en fertilizantes de más de 500 millones de dólares pero esto nos va a permitir eh ayudar a dos millones de productores del campo los más pobres que no reciben nada dos millones de hidradarios de pequeños en general ahora que fui a Estados Unidos eh conseguimos con el gobierno estadounidense que nos eh vendan en tanto ampliamos nosotros nuestra producción nos van a vender un millón de toneladas de fertilizantes a precios bajos eh porque vamos a iniciar con la entrega de fertilizantes a todos los productores eh del país a todos los campesinos repito dos millones de productores muy bien y esto pues va a significar más maíz más frijol más alimentos autosuficiencia alimentaria eso sí es un video eso chico a mí me encantó este video sí la verdad a lo bien me encantó sí porque es como la realidad de muchos países de latinoamérica que los gobernantes que llegan arriba solo piensan en ellos en llenar sus bolsillos en salir con toda la plata que puedan mire el ejemplo nomás con el ejemplo que colocó ahí dígame qué puede decir la oposición pero qué pueden decir dios mío qué van a decir el otro presidente que hubo el otro desgraciado las privatizó y cuando las abandonó las compró para ganarse la plata y ese señor vuelve y las compra las vuelve de México y las hace producir y aparte de que las hace producir le regala dos millones de personas que apenas están comenzando a luchar en su vida los fertilizantes para que salgan adelante dígame cómo 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 van a discutir eso eso es verdad eso es verdad eso es verdad mentira no 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 tiene que ser ya muy tapado en esta vía chino para no reconocer una obra como esta chino a lo bien no a mí me parece increíble este vídeo está muy bueno sí o qué así que bueno machito sí yo soy así para las que no me conocen yo soy así así que un abracito para todos los parceristas pues la verdad uno de los vídeos que más nos ha gustado en esta temporada que estamos reaccionando mucho el gobierno increíble no lo habíamos visto super super chingo en este vídeo un abrazo para todos los mexicanos tanto los que apoyan a Amno y los que no lo apoyan también parceritos pero es que no es que no contra eso no se puede luchar esto es una realidad parceritos y qué alegría nos da de que el gobierno esté ayudando a gente verdad que lo necesita que lo necesita así que bueno parceritos un abrazo dale like suscríbete a nuestro canal y no siendo más por el día de hoy como siempre decimos gracias totales si no se suscriben soy machito no se los perdonaré a los machitos se respetan t e Gracias por ver el video.